Música Hola, ¿de dónde vienen ustedes? Venimos de Olesa de Gonesvall De Olesa de Gonesvall ¿Origen? El origen es de Barcelona La provincia de Barcelona No, pero tiene el origen de Andalucía Sí, él es de Montilla, la provincia de Córdoba Y ella de Sevilla Y yo soy de un pueblo de Sevilla, el Almadén de la Plata Ya son inmigrantes acá en Barcelona Sí, yo llevamos... 50 años No, yo llevo 60 años en Cataluña Me vine con 4 años ¿Cómo está la feria? Muy bien, ole la feria Muy guapa Muy guapa ¿Qué raíces tienen todavía de Andalucía o es muy catalana? Ustedes son ya muy catalanes No, 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 las raíces de Andalucía no se pierden nunca No se pierden Esas no se pierden Y además mi padre y mi madre eran andaluces de verdad Y eso ahí está Y además tengo nietas que sin ser de allí Pues también tienen ella su arte para su pelea Mi padre se tuvo que venir antes a Barcelona Y se tuvo que bajar en el Paseo de Gracia Y mi madre y yo tuvimos que venir 6 meses después Y cuando el tren paraba un poquito bajarnos en el Paseo de Gracia Porque si llegaba a la estación de Francia Que subían al castillo de Montjuic Él no lo ha vivido eso, pero yo sí Te llevaban al castillo de Montjuic Cuando reunían un grupo Un grupo no Un tren entero Te mandaban pa' tu tierra Pa' Jaén, pa' Huerva, pa' Sevilla, pa' donde fuera Eso era lo que nos querían los catalanes Que menos mal que nos hemos quedado pa' enseñarles que tenemos arte Y lo que haga falta Y trabajadores ¿Quién ha levantado a Cataluña? Hombre, ya que le van Vamos, vamos, vamos Vamos entre todos Entre todos Entre todos, pero los andaluces les han enseñado muchas cosas Los andaluces les han enseñado muchas cosas Sin orgullo y sin vanidad Porque el andaluz era una... Es y será siempre una persona sencilla Llana y noble Y entra por lo que haya que entrar a favor No de él solo Sino a favor de la comunidad De todo el mundo En esa época en Andalucía se pasaba hambre Más que los perros de Maimona Trabajaba mi padre haciendo picón, carbón Pa' pagar el aceite Con decirle Que mi pobre padre y mi madre Tuvieron que vender las seis sillas que les habían regalado Cuando se casaron Pa' poder comprar los billetes pa' venirse a Barcelona Con eso se lo explico ya toda la verdad Es lo que hay No hay más Es la realidad de mi vida Pero bueno Yo estoy contenta Porque también he tenido una hermana aquí Tengo a mis hijos que han nacido aquí Han tenido una vida que yo no la pude tener Ni la niñez que yo pude tener Pero que mi tierra es mi tierra Y será hasta el día en que yo me muera Y eso está más clavado Prueba de ello es que necesito venir a verla Y sentirme entre los cantares Entre los tambores Entre las guitarras Y al que no le guste y le pese Pues lo siento Pero a mí me gusta Ausente estoy de mi tierra Exiliado No, ausente Ausente Pero se siente un exiliado No, no Esa es que es una canción Ausente estoy de mi tierra Como le decimos Ausente estoy de mi España De mi España estoy ausente Es la que mi madre ha amado que me hizo Ha sido la fuente de tanto como he llorado A ustedes les dicen charnegos Si señor Toda la vida lo han dicho Los charnegos cuando llegábamos aquí Ahora eso ya se ha perdido afortunadamente Eso ya se ha perdido Pero nosotros éramos de los charnegos Mi padre, mi madre Y yo éramos charnegos En la calle En la calle éramos charnegos Pero no fuimos maltratados por los catalanes Catalanes de verdad No fuimos maltratados La verdad Hay que ser justo Y no nos trataron malamente nunca Pero bueno No podían tratar malamente a dos personas Que solo sabían El lenguaje que mejor entendían Era el del trabajo Sabían acarrear agua Hacer de lo poco mucho Y trabajar y trabajar sin saciarse Es lo que han hecho tu madre En esa época en Andalucía Había mucho analfabetismo Muchísimo Mi madre no podía saber Ni leer ni escribir Ni leer ni escribir Por la causa de que mi abuelo Que en paz descanse Mi abuelo materno Tenía poder adquisitivo Para que estudiaran sus hijos Aunque tuviesen que trabajar Pero la creencia de mi abuelo En aquello entonces Era que las mujeres solamente Servían para aprender A leer y a escribir Para escribir de carta La picarona a los hombres A los novios Y entonces mis tíos Todos ellos sabían Mayor, todos, todos sabían Y mi madre la pobre aprendió A leer y a escribir Porque mi padre y yo Nos empeñamos en que supiera Al menos Poner su nombre para firmar Y conocía las letras Porque mi padre y yo Que ella tenía Mi madre ochenta y tantos años No un día ni dos Se murió con noventa y dos años Una cazallera De buena caza ¿Y usted pasó hambre En la época de la... Dijo gracias al padre que tuve Y las narices que tuvo De cogernos y traernos a Barcelona Y no pasé hambre Las carencias que había Que no se podían comprar Muchas cosas Pero yo bebí leche Comí yogur Tenía fruta en mi casa Comida Y mi padre y mi madre Como le digo Como eran Además que estaban bien avenidos Y eran tan apañados El uno como el otro Hacían dulces Casero Caldo del cocino Y todas esas cosas Yo hambre de pequeña No recuerdo haber pasado Por eso hay No hay cosa más mala Que un muerto de hambre Ardobá Porque yo Como no lo he pasado Nada tengo Y nada necesito La verdad que sí Yo nada tengo Y nada necesito Y nada necesito ¡Gracias!